¡Oh, bravado, mi pastor, Señor, eres Tú! ¡Sólo Tú, Señor, sólo Tú, Señor! ¡Y de ti volvente esconderás! ¡Oh, bravado, mi pastor, Señor, estás aquí! ¡Dónde, Señor, te amas más tú! ¡Oh, Señor, eres Tú! ¡Dame la palabra, mi pastor, Señor, eres Tú! ¡Dame la palabra, mi pastor, 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 eres Tú! ¡Gracias! 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 Queridos hermanos, nuestra comunidad se ha reunido, lleno de alegría, para la bendición de este altar. Oremos. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, que aceptaste el sacrificio de tu Hijo en el altar de la comunidad, para la redención del género humano. Y congregas a tu pueblo con amor de Padre en torno a la Mesa del Señor para celebrar su memorial. Mira benigno, Padre Santo, este altar que hemos preparado para celebrar tus misterios. Que sea el centro de nuestra alabanza y de nuestra acción de gracias. El ara donde ofrezcamos sacramentalmente el sacrificio de Cristo. La mesa en que partamos el pan de vida y bebamos el cari de la unidad. La fuente que vierte sobre nosotros la gracia perenne de salvación. para que acercándonos a Cristo, piedra viva, crezcamos en él hasta formar un templo santo y ofrezcamos sobre el altar de nuestro corazón el sacrificio de una vida sin manchas. Sacrificio grato y aceptable para la avanza de tu gloria. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con vosotros. El Dios, Señor del cielo y de la tierra, que ha querido congregaros hoy para la bendición de este altar, os enriquezca con sus bendiciones. Amén. El que quiso reunir en Cristo a todos los hijos dispersos, haga de vosotros templo suyo y morada del Espíritu Santo. Amén. Para que así, purificados de toda mancha, gocéis de la presencia del Señor entre vosotros y en vuestra luz, a su luz, caminéis hacia la patria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir. Gracias a Dios. Cuando tenéis aquí, acordáis también de nosotros.